Vamos a cambiar de tema, Maybor. Me gustaría preguntarte por esta noticia que dice un exmédico de la Casa Blanca advierte que Biden se verá forzado a renunciar a su mandato debido a su demencia senil. Dice la noticia que con 78 años, Joseph Biden es el presidente más anciano en ocupar la Casa Blanca en la historia y según Ron Jackson, el médico que cuidó de sus dos últimos inquilinos, Barat Obama y Donald Trump, el demócrata no terminará su mandato debido a la falta de actitud para el puesto. Ya eso mencionó que como en varias ocasiones Biden ha tenido dificultades para hablar con coherencia. Como consecuencia advierte que podría ser obligado a dejar el cargo cuando el gabinete invoque la enmienda 25 o en su defecto también podría renunciar. Maybor, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero que un médico de la Casa Blanca diga que Joe Biden seguramente que tenga demencia senil, que tenga que abandonar la Casa Blanca porque renuncie o porque le aplique su gabinete la enmienda 25, por cierto, la enmienda 25 que la aprobaron los demócratas con Pelosi cuando estaba Trump gobernando, ¿no? Sí, mira, es importante destacar. Este médico de la Casa Blanca se ajusta a un diagnóstico que ya se había anunciado por otras vías. Basta con ver a Joe Biden frente a las cámaras para observar que tiene problemas, que no es capaz muchas veces de establecer una conversación coherente y para ello pues hay mucho, pero mucha parte de los medios tienen complicidad para evitar que muchos de sus desaciertos salgan a la luz pública. Sin embargo, siempre hay cámaras disponibles para sacarlos por otras vías. Hay otro aspecto importante que quisiera comentarte y es el hecho de que, al parecer, hay una especie de pelea interna en la Casa Blanca porque hubo una publicación anterior en El Político, que es un medio de izquierda, en el que se destacaba lo que pasaba con la oficina de la vicepresidenta Cámara de las Ángeles. Y una vez que esa información salió, se supo que desde la Casa Blanca se habían enterado que había un movimiento de un grupo de demócratas para pedir la instalación de lo que se llama la enmienda 25, que es muy compleja para la aplicación, inclusive un poco más difícil que un impeachment y establece como cuatro fases aproximadas para poder salir del gobernante. Pero ese gobernante, que se le vaya a aplicar esa enmienda, necesariamente tiene que tener una condición médica que no sea estable y en este caso las declaraciones del médico parece que van apuntadas hacia ese perfil. La búsqueda de sacar a Joe Biden del poder parece que viene directamente vinculada al mismo partido demócrata y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Subiría la vicepresidenta Cámara Harris el caso de que se apruebe una enmienda que hasta el momento no se sabe si habría votos o no habría votos, porque eso debe pasar por el Congreso y en estos momentos no se ha planteado formalmente. Lo que sí está bajo la discusión y ha generado muchísima polémica es el hecho de que el presidente Joe Biden pareciera que no está en capacidad para ejercer el gobierno y así lo han señalado no solamente este ex médico de la Casa Blanca, sino también otros colaboradores del equipo de gobierno que han observado su deterioro de salud y particularmente sus problemas de memoria que cada día se hacen más visibles.